Seguimos encados en la ciudad, vamos a meternos con otra historia de impunidad en este programa. Vamos a hablar del asesinato de una profesora de inglés, del caso Brian. Yo tengo muy escasa memoria de este tema, Martín. Me acuerdo que Pérez lo asó en la época del 9 diario, las dos caras de la verdad, e hizo rating tras rating con este tema. Y buscaron también una forma de contar cosas que tenían conexión con lo más macabro y que la gente todavía no se animaba a hablar en la cola del banco, como digo yo. Hoy en día, hablar de un caso como el caso Brian o, bueno, Jiménez Hernández, María Soledad, miren el caso que ocurre en Argentina, serían como parte del folclore. Pero sin embargo, en esos momentos, allá en 1984, esa era una cosa shockeante. Y digo esto porque hoy hablamos de impunidad y hay muchísimos casos de impunidad, muchísimos crímenes no resueltos que todavía están esperando justicia. Y como decía Vigeli, ¿no? Mientras haya impunidad no se puede construir nada. Muy bien. Vamos a mostrarte el caso Brian cuando, sea por el año 83-84, los argentinos empezábamos a desconfiar sobre qué tan bueno era tener un familiar en la policía de la provincia.